CGT y las 12 TA junto con el plenario abierto que funciona en CGT Córdoba se ha resuelto en forma unánime, movilizarnos mañana, lo vamos a hacer en la Plaza Tosco y bueno, a partir de las 11 nos vamos a concentrar allí, hay otros actos también hay uno que va a ser en Colonia General Paz con organizaciones estudiantiles, políticas y demás pero creo que todos vamos a fluir al final en la misma instancia en repudio a la visita de mi ley que en este momento creo que hay una gran parte de la población que está sintiendo los efectos de medidas que son la mayoría anticonstitucionales o sea que va a ser bastante difícil mantener la convivencia en muchos aspectos porque ataca prácticamente todo lo que estaba establecido y no es un cambio para bien es un cambio para mal, principalmente en lo que hace a las fuentes de trabajo una reforma laboral que no termina de instalarse porque es brutal y en definitiva creo que hay una, por lo menos en Córdoba se está viendo un poco más el rechazo hacia este gobierno nacional evidentemente no vamos a poder llegar ni cerca del centro de convenciones y entendemos que el centro también es el lugar clásico de las protestas y las movilizaciones en Córdoba y lo hacemos también porque en definitiva viene a un aniversario de la Fundación Mediterránea que nació en Córdoba, nació durante la dictadura y tiene todo un significado, o sea por la fundación que fue creada por Astori, Piero Astori, que bueno, por lo menos fue el vaciador de una fuente de trabajo que nos atañe a las y los trabajadores gráficos y de prensa y que continuó siendo una apoyatura de la política económica de la dictadura a través de Cavallo.